Elámbito.com Elámbito.com Esto es un arquero de guión entre ti. Eduardo, cerremos el micrófonos. Perfecto. Bodycamb, con Jamen. De la mitad. ¿Qué te digo, qué te digo, qué te digo? Voy con alguien. Pienso que sí. Voy con alguien. ¿Cuándo? Sí. Estoy chuzando los mosquitos. Vale, vale, vale. No te pierdas la primera parte. ¿Cómo leíste? ¿Cómo leíste? Simple. Dos pelotas al mismo tiempo. Toco y paso y salimos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Ya estamos recomecados. Y todo el tiempo. Suelto. Sí, sí. Mira que se pierde la señora primaria. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y el mismo loco, que los contratos que grababa ya, obviamente. Porque usted sabe que. Sí, lo tengo que tenerlos. No, no. No, no. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no! No sé, son los ingresos. No hay que levantar, hay que arreglar. Se voy a marchar. La otra cacha para cargar y para la popularidad. Se va a hacer una cacha. Se voy a empezar a hacer un poco de ruta. No porque se fue un poco de ruto como esperaba el momento. Obviamente, pues usted sabe que es el pueblo de México. No pasa con América. Se va a hacer un poco de ruta. Se va a hacer un poco de ruta. Gracias. 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 ¡Vamos de Jardín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.